J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B Aquí están los peloteros que te los... ¡Aquí están los peloteros que te los... ¡Aquí están los peloteros que están por rica! ¡Una guava de espalda! ¡Sí, guava! ¡No sé quién va a ser mejor aquí! ¡No me va a ser más rica! ¡Sí! ¡Sí! Tengo 3 vatros. Tengo que mirar vueltos. Se los que te usan los brazos, coño. ¡Pero no, existen los brazos! ¡Sí! ¡No hay 3 vatos, cabrón! ¡No hay 3 vatos! ¡No hay 3 vatos! ¡Sí! ¡No hay 3 vatos! ¡No hay 3 vatos. Batera! Rayson Vargas, elegible Lo que quieres es que vas a olvidar